Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe qué hacer Si pecar o dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Ya los novios se pueden besar Puedo besarte ahora Amor con todo el alma Puedo robarte un beso Solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo Sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo Si no escucho tu voz? Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo Me muero de pena Me muero de olvido Pues la vida entera La llevo contigo ¡Gracias! 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 Ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo si no tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no tus lindos ojos? ¿Y qué hago yo si no tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo Me muero de pena, me muero de olvido Pues la vida entera la llevo contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!